¿Qué es lo que se llama Leovski? Soy Leovski, mi nombre, pero me pueden decir Leandro, soy integrante de la banda Embryo. Bienvenido a un capítulo nuevo de Experimental Launch, un proyecto excelente para todo lo que se presente, que se llame arte en esta región. La Embryo, ahora estamos en proceso, estamos probando un nuevo baterista y aplicándole a las canciones y de repente componiendo, porque el componer no para nunca, musicalmente siempre mantenemos la idea de que, al menos que sea crudo, que sea algo que, no sé, que escuchir los primeros dos acordes de una canción y al tiro te haga cabecear. Siempre he pensado que como uno escucha música que a uno le gusta, esa música te transmite algo, te hace mover el pie, cabecear, saltar, bailar, depende del estilo, pero esa es la idea, porque en la música, al menos para componer, me gusta que tenga ese punche. Que no sea, y si es lento igual, que por último que te haga mover el pie y lo sintéis la canción, que el arte de eso se trata, se transmite el sentimiento de la luz. El disco, ya veníamos con la idea de cómo, qué temas queríamos grabar, dónde queríamos grabar, pero, como te digo, pasó esto que tuvimos que cambiar bateristas, vamos a tener que hacer todo el proceso, o sea, igual queda la idea de dónde queríamos grabar, pero ahora como cada baterista de repente tiene su estilo, igual la idea es que saciate y si es posible que suene más crudo todavía. Entonces igual estamos viendo ese sentido que ahora, igual yo lo conversé y la idea es esa, que la persona entienda qué es lo que queremos y por el menos la idea de nosotros, como te digo, es que sea, vaya, choque el disco. El objetivo principal de todo esto ya es de aquí a un medio o dos meses tener ya grabado el disco. Terminarlo bien, que quedemos todos a gusto y cansarnos, promoverse, aunque de repente nosotros teníamos un drama que era mucho, de no ser mucho, muy pegado a las redes sociales, a la cuenta tú te das cuenta de que todo se mueve por eso, pero yo creo que el objetivo principal es grabar el disco y demostrar lo que estábamos haciendo, como plasmar lo que tocábamos en vivo, como era la actitud en vivo, plasmarla en el disco y ahí mostrarla a todos. La escena, como viene ahora, me sorprendió mucho. Igual yo, como te expliqué, igual yo como el 2010, igual tocaba, entonces ahí era otro circuito, era otro ambiente siempre, era otro nivel de conversación con las bandas, siempre andabas como, como esa es la banda que la lleva, entonces como que no, tenía ahí una barrera. Ahora con lo que pasa ahora no, ahora todo es puta, una vez, una fiesta entre varios integrantes, te vayas siendo conocido de repente, con carretes, y eso igual es bueno porque al final todas las escenas que de la música en general se han formado por hechos así, nadie le es famoso porque, ah, fuiste famoso tú solo, sino que igual viene otra banda que era amiga tuya, y todos se van haciendo conocidos, y aquí la escena está súper, súper amica, se nota. Hay bandas que de repente tienen un estilo y lo hacen bien para lo que buscan ellos, bandas que, ahora imagínate, se ve harto las bandas con mujeres, algo que antes no ocurría, cuando uno iba al barrio inglés, era como las Mary James, era la única banda que uno conocía que era de las mujeres, y claro, igual llamaban la atención, siempre. Todo es la música para mí, al menos yo si pudiera vivir de esto, lo haría encantado. Lo haría, pero así, sin pensarlo. Si dijera la música, lánzate un puente, tal vez lo haría. Me gusta verlo mañana, tarde, siempre estoy pensando en la música, por eso cuando alguien te dice que no tengo tiempo para la música, no lo entiendo, porque la música tú la puedes estar haciendo mientras tú estés haciendo algo, no sé, en tu trabajo, pero estáis tarareando, estáis moviendo los dedos, estáis marcando los tiempos. Así que la música, al menos para mí, es de aquí a la eternidad, todo. Si se trata de una música... Bien. ... Gracias por ver el video.